Pues el senador Roy Barreras se pronunció hace pocos minutos frente a la decisión del Consejo de Estado. José Miguel Polanco, ¿qué dijo el presidente del Congreso? Jorge Alfredo dijo que cayó en combate, que esta es una decisión que se le adelantó, recordemos, por el Estado de Salud, y que respeta los fallos judiciales. ¿Qué viene ahora para el senador y el presidente del Congreso de la República? El Consejo de Estado tiene que notificar a la Secretaría General y a su abogado. La Secretaría de General lo envía a la Comisión de Ética, la Comisión de Ética emite un dictamen, y ese dictamen es enviado a la plenaria del Senado para que la anulación de la elección del presidente del Congreso sea anulada. Escuchemos lo que dijo el presidente hace contados segundos. No nada, los fallos de los jueces se respetan. Caído en combate judicial, respeto los fallos de los jueces. Entonces, interpondré, una vez se ha notificado, inmediatamente una tutela en defensa del derecho de mis electores. Regresaré, pero en todo caso, se ha anticipado unos días el retiro que yo había anunciado hace meses, a propósito de mi situación médica. Igual, tenía necesidad de, por lo menos un par de meses de retiro para la posible intervención quirúrgica, la que debo someterme, que se decidirá como ya he anunciado el próximo 22. Entre tanto, hará curso la tutela, pero los colombianos saben que este escenario no es el único en que se le puede servir a la patria. Y una vez te expulsan de un partido, pues no estás militando en él. Parece apenas lógico que si no militas en un partido y no estás en ninguno, tienes derecho a aspirar a elegir y ser elegido. Parece obvio. A mí me parece, por supuesto, un fallo polémico, por decirlo menos, pero mis contradictores políticos, que son los ciudadanos preocupados, que no quieren que nosotros ejerciamos el liderazgo, pues han tenido una pequeña victoria. Los felicito. Será pequeña. Es apenas una pequeña batalla. Regresaré. Regresaré. Regresaré.